Las exportaciones en el mes de enero representaron ingresos por el orden de los 269 millones de dólares, un incremento equivalente al 6.4% en comparación con el mismo periodo de 2020, según datos brindados por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. En el mes de enero empezamos muy bien las exportaciones con un incremento de 6.4%, nos situamos en 269 millones.5%, comparado con el año pasado, en enero del año 2020, estábamos en 253 millones de dólares, es decir, que tuvimos un aumento de 16 millones de dólares. El volumen, sin embargo, fue afectado con una disminución del 6.5%, ya que pasamos de 203 millones de kilogramos exportados en enero del año pasado a 190 millones de kilogramos. Entonces, estamos hablando que a pesar de la caída en volumen tuvimos un aumento en los precios y es que el precio promedio aumentó 13.8% y eso es significativo, ya que a pesar de la caída en volumen tuvimos la oportunidad de vender más porque los commodities a nivel internacional tuvieron los precios. El oro en bruto volvió a colocarse nuevamente como el producto líder en las exportaciones del país. Los productos que se incrementaron mayormente fueron el oro con 15 millones de dólares, el azúcar con 12.5 millones de dólares, aceites y grasas con 2.3 millones de dólares, confiterías con 1.6 millones, productos químicos con 1.2 millones. Sin embargo, hay que notar que el aumento del oro representa el 94% del total incrementado. Es decir, que el oro fue básicamente el que impulsó el crecimiento de las exportaciones de Nicaragua. O sea, la minería está sacando la cara por las exportaciones de Nicaragua. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.